Hola grupo, quiero contar que en el hospital, en Evera Bayo, en parte de clínica, ya hay tres casos de gripe A. Uno falleció hace dos viernes atrás. El doctor Marco, que nos da el práctico a nosotros, estuvo él con la familia con gripe A, la cual la nena está ahora en recuperación y ellos se dieron con que tenían gripe A gracias a la carga viral que le hizo hacer a su hija, porque al ver que no se mejoraban los síntomas y seguían empeorando, y la fiebre seguía, decidieron hacer una carga viral y se dieron con que era positivo al virus. Así que tengan cuidado, tomen todas las medidas de precaución. La nenita de él iba al jardín Telechea, el hijo también, pero ¿qué hicieron en la escuela? Tomaron la norma que fueron dos días suspender las actividades y fumigar, la cual fue al vano porque la fumigación no le hace nada. Y así que, bueno, ustedes vean, si tienen algunos chicos resfriados, todo eso, lo aconsejable es que no manden a la escuela, presenten el certificado médico y si es posible no lo manden. Tomen esa medida, porque hay muchísimos casos de gripe A en Ayoja, y la ministra le dijo al doctor que si iban a preguntarle sobre el caso de él, que él diga que no, que ya estaban todos mejor, que había sido algo pasajero, todo eso, o sea, que mienta. Son unos reverendos hijos de puta, disculpen la mala palabra, porque están cubriendo un montón de casos en los cuales, en lugar de alertar a la población y que tomen las medidas de precaución y que el Ministerio de Salud y de Educación suspenda las actividades, o sea, tomen un recaudo en estos casos, no lo están haciendo, al contrario, están tapando todo. Así que, yo lo estoy diciendo, el panorama que se está viviendo en la salud es muy delicado, hay un montón de casos de gripe A.